hola bienvenido a cocinemos juntos punto com les traigo una receta rica y pueden ver que son costillas de res son muy muy deliciosas y ricas y que pueden ver que con unas cebollas ahí que puse y para qué oliera todo más rico así que ahí las podemos ver son costillas de res ahí tenemos las costillas de res sin hueso tenemos 7 pedazos y en ingleses le dicen beef chuck short ribs porque a veces algunas personas me preguntan cómo se llama esa carne así que es beef chuck c-h-u-c-k short ribs que son costillas cortas de res vamos a marinarlas ahí en esta cosa de metal vamos a ponerlas si quieren quitarle eso están limpias así que no necesito lavarla ya las olí y están muy muy limpias porque las compré en una tienda donde lavan todo antes de empacar les voy a agregar a sal de perdón no es sal es pimienta de limón combino un poquito solo sal de ajo y así que vamos a usar tres limones también el limón siempre va bueno en todas las carnes especialmente en las carnes de parrilla y después que la hay como marinados se le vamos a agregar encima para que el ácido le da un sabor muy rico también yo uso paprika que es pimentón usualmente en nicaragua usamos a achiote pero yo tengo achiote pero decidí usar este este para que le dé color solamente y sabe todo muy rico así que le pueden poner curry cualquier clase de color rojo o amarillo como ustedes quieran los colores se hicieron para escoger verdad así que le puede y todo el jugo se lo ponemos y al final casi de los tres limones que usamos porque sabe muy rico y al final se le agrega sal también y vamos a darle ahí con la mano fíjense que esta receta la hice y la dejé marinando solamente como una hora y el sabor era súper súper rico con todo ese condimento que usé ahora que pasa si la dejan condimentado todo esto por lo menos un día o unas ocho horas esa carne va a saber muy muy rica así que entre más tiempo mejor así que en la parrilla ahí de gas que tengo aquí vamos a poner ahí las costillas les voy a decir algo estas costillas son muy suaves muy deliciosas y usualmente yo he conocido muchas personas que no pueden comer carne media cocinada sino que tiene que ser término como dicen aquí well done súper súper cocinada y cuando hacemos eso le quitamos los sabores la textura así que todavía no he conocido a personas que le guste la carne media cocinada como decimos aquí medium rare no sé por qué porque por ejemplo mi mamá o mis hermanas muchas mujeres que he conocido yo solo quieren la carne súper súper cocinada así que en este caso tuve que hacer esto yo aquí tuve que cocinarlo súper así porque nadie se le iba a comer yo me la comí medio cocinada porque así me gusta pero así que ahí podemos ver así me gusta ahí pueden ver así me gusta a mí algo rojita por dentro bien suave y muy rica pero para las otras personas que viven aquí me dicen no tiene que ser más cocinado que eso así que para el próximo video voy a hacer uno medio cocinado para que miren que cuando tiene un poquito de sangre y rojita por dentro está muy suave y el sabor es sensacional pero a veces no podemos convencer a muchas personas todo se tiene que respetar así que me dijeron no no siguen cocinándolas hasta que estén súper súper cocinadas así que ni modo pero lo que les quiero dar a decirles que los condimentos que ustedes le dan un sabor muy rico a esta carne y esta no es carne asada nicaragüense ya viene ese video muy pronto estas son costillas de red pero son muy suaves y súper deliciosas y se las recomiendo porque son muy suavecitas y me encantó mucho así que ahí pueden ver en la parrilla todo se cocinar y ahí podemos ver que todavía se tuve que voltearlo porque yo ya me había comido mi pedazo medio crudo pero los invitados amigos, amigas me dijeron que querían la carne más cocinada así que, ni modo, tuve que hacer eso ya casi termino así es un video muy corto estas, 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 ah costillas se comen con un pico de gallo ahí tengo un video como hacer un pico de gallo con tortillas, arroz, frijoles, gallo pinto con lo que ustedes quieran yo tenía arroz así que hice arroz así que ahí pueden ver que le pregunté a una muchacha le digo, la querés así? me dice, no, no, todavía más cocinada así que ni modo pero sí, como les digo hay que respetar la, todo el mundo tiene diferentes gustos de comer carne y eso es lo que tenemos que hacer así que ahí pueden ver ya así la querían, súper cocinada y al final se le agrego un poquito más de limón y estaba súper súper rica el limón le da un sabor rico a esta carne como les dije y eso es todo ahí está así que se corta para que puedan ver que lo quieren así así lo querían cocinada así que muchas gracias por ver este corto video de costillas a la parrilla y hay muchas maneras de hacerlo la próxima vez hago un video completo servido con arroz tortilla un pico de gallo o algo así pero voy a volver a ir a comprar estas estas costillas porque me encantaron mucho así que saludos y tengan un buen día adiós